Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Tende y para ello nos acompaña en los platos de Canal 4TV, Don Juan Fercicol, Tiles, Carreño, Portavote y la formación política más por Tende Buenas tardes, Paco Y también concejal en el intervento de Tende Sí, de momento sí, hasta el próximo año que hay elecciones nuevamente y veremos si los vecinos ponen la confianza en más por Tende nuevamente Comenzamos un nuevo curso, podemos decir, político y hasta el final de esta legislatura Comienza un nuevo curso político, como se suele decir, cuando pasa la vacación, digamos, el mes de agosto cuando pasa agosto y se retoma toda la actividad política, pues bueno, se define como el inicio de un curso político que a su vez coincide con el final de este mandato, de esta legislatura de cuatro años que hemos tenido del 2015-2019 Empezaremos a ver voladores y tracas y cortes de cinta y inauguraciones y más inauguraciones Si las hay, porque no creo que hayan muchas Pero bueno, veremos muchas fotos, muchos retratos en los medios de los De los que gobiernan por vender aquello que dicen que han hecho Y bueno, como siempre, los seis, nueve últimos meses, pues será de eso De mucho bombo y mucho platillo Pero bueno, al final quien decide también son los vecinos y vecinas cuando van a votar En este caso comienza este curso político con la noticia y la publicación de la sentencia del caso Faicán ¿Qué valoración hace usted de la misma? Bueno, ya en julio se dio un avance, cosa curiosa, ¿no? Una cosa curiosísima Yo no sé si este caso Faicán, como se ha instruido y como se ha llevado Hará historia o llegará a formar parte de los estudios jurídicos para los alumnos del futuro y del presente Pero la verdad que desde mi punto de vista es vergonzoso todo lo que ha ocurrido desde el origen hasta hoy Desde el montaje mediático político que hubo en su momento, que hubo bastante Muchos ruidos de sirenas, muchos flases y muchos titulares Un proceso larguísimo judicial cargado de filtraciones y de dimes y diretes Con un presidente de la audiencia que en su momento fue político del partido al que se estaba en este caso investigando Que era el Partido Popular, que termina diciendo antes de las elecciones del 2015 Que el caso Faicán no se podía juzgar porque podía perjudicar a la que iba a ser la candidata Es decir, una serie de cuestiones que hacen dudar muchísimo a veces del funcionamiento de la propia justicia Particularmente en la provincia de Las Palmas Y luego, bueno, hemos visto el espectáculo este que se ha montado con el juez, el ponente de la sentencia Con el señor Alba, que si estaba suspendido, que si redactaba la sentencia, que si no redactaba la sentencia Que si se había ido de vacaciones, que si estaba de baja médica Y todo el follón este mediático judicial que se ha montado Que también es para sentir un poco de vergüenza de cómo se suelen hacer las cosas Y luego, pues bueno, resultado final Pues sinceramente, creo que decepción para muchos Que en su momento apostaron tan fuerte por este asunto Y era una constante a diario prácticamente de ataques y contraataques Alegría para otros Hay personas ahí que yo me alegro muchísimo de que hayan quedado absueltos Particularmente varios funcionarios Porque entiendo que no tenían que haber estado nunca ahí Y bueno, una cosa sí es cierta Y lo dice la propia sentencia que se ha publicado La trama corrupta existía para beneficiarse y llenarse los bolsillos algunos Y algunas Y luego, el hecho de... Siempre ha vendido particularmente los gobiernos de Nueva Canaria, ¿no? Aquello del caso Faicán es lo que ha traído a la situación económica caótica que vive Telde A la situación económica, no Al desmadre administrativo en parte, sí Pero el caos económico que ha existido en Telde a lo largo de todos estos años atrás Particularmente los 10, 15 últimos años No creo que hayan sido culpas solo del caso Faicán Si miramos el daño económico como se ha cuantificado Que no supera los 3 millones de euros Pues creo que cualquier impago de la actual concejala de Economía y Hacienda Calculado en porcentaje ha hecho más daño a las arcas públicas y a los bolsillos de los vecinos Que en todo el caso Faicán junto Se cerraba el anterior, podemos decir Cerrábamos el curso político en el mes de julio En este caso llevando a pleno y aprobando 8,4 millones para pagar a bancos y proveedores 8,4 para proveedores y 20 para los bancos 20,9 para los bancos casi 21, 22 millones de euros No recuerdo exactamente la cantidad Pues sí, de forma digamos sorprendente No sorpresiva, sino sorprendente Se esperó al 30 de julio, creo que fue el 30 de julio el último pleno Para llevar eso al pleno durante el mes de agosto La prensa, todos se apagan porque todo el mundo toma vacaciones O cierra por ese tiempo y de eso nadie comentó nada Al margen de que por lo menos a más por Telde La prensa de papel le dé la atención que en cierto sentido tiene El ser la segunda fuerza más votada en Telde El primer grupo de la oposición Al margen de eso, bueno Todo lo que hubo que decir lo dijimos en el pleno Lo habíamos dicho anteriormente también en algún comunicado Y en alguna entrevista aquí también hablamos de De las prioridades de doña Carmen Por doña Carmen Hernández, la alcaldesa Por pagar a los bancos antes que las deudas por expropiado Cuando llevan algunos hasta 30 años sin recibir el dinero Que por derecho les corresponde por esas expropiaciones O por esos abusos que ha existido, abusos de poderes en estos años atrás Y bueno, sorprendentemente Un partido que presume de ser un progresista Sin que la ley le obligue Porque con los bancos se ha estado cumpliendo hasta ahora Ha preferido pagar a los bancos antes que pagar a esos expropiados Que teniendo una sentencia firme Y además, no solo una sentencia firme Sino que al gobierno de doña Carmen Hernández Se le admite el plan de pagos para pagarle a 7 años Condicionándola a que si tiene dinero Y hay superávit o hay remanentes positivos Los destine a pagar a los expropiados A pesar de eso Prefirió liquidar 20 millones de euros a la banca Pero bueno Y luego el otro hecho que ocurrió en esas fechas Porque, claro, cuando tú escuchas a la alcaldesa En un medio de comunicación Cuestionar a los grupos de la oposición Porque dice que no se la felicita Por los logros económicos obtenidos Pues aún más se te cae la cara Pero qué dice esta mujer De qué hay que presumir Cuando esos logros económicos Esos superávit que tiene para destinarlos a pagar a la banca Vienen dados, como hemos dicho en más de una ocasión aquí Por el sacrificio y el sufrimiento Que le estamos imprimiendo A los vecinos y vecinas de este municipio A través de grandes subidas de impuestos Ingresando muchísimo más dinero Por servicios de cuarta o quinta categoría Que TELDE, perdónen la expresión Pero TELDE está hecho una mierda Para los impuestos que estamos pagando Pero aún a pesar de ello La alcaldesa presume de gran gestión económica Si tú analizas y haces un repaso A las iniciativas o decisiones políticas Que ha tomado este gobierno Yo desconozco cuáles han sido Porque no hay ni una Es decir, no hay ni una acción económica Una decisión que tú hayas tomado Para que esa situación económica Que decía que era negativa Se convierta en positiva Para que tengas más ingresos y menos gastos Es decir, las políticas que tanto criticó Que eran las políticas del PP del señor Montoro Para la actual alcaldesa y su gobierno Son, digamos, motivo para alegrarse Porque la situación económica Dice ella se ha revertido Si ingresas más, gastas menos Pero caramba, si eso era lo que criticábamos todos Que estamos sacándole un dineral del bolsillo A los vecinos de TELDE Para darle servicio De cuarta, de quinta y de sexta categoría Para tener el municipio Hecho un desastre Como está en algunos casos Y encima presume de eso Se convirtieron y se han convertido En las mejores delegadas De las políticas del PP Del señor Montoro Que tanto criticaron Si tú no puedes presumir de un superávit Cuando estás criticando y cuestionando La ley y las decisiones Y los planes de ajuste Impuestos por el Partido Popular Que son los que te llevan a ti A conseguir esos supuestos logros Porque para qué quiero yo Un superávit económico Si encima le destino el dinero a la banca Si tengo los parques de TELDE abandonados Las calles de TELDE hechas un desastre El servicio de recogida de basura Otro desastre Entonces, ¿de qué presumimos? Mire, prefiero tener déficit económico Y tener el pulo bien atendido Que presumir De que pago 20 millones de euros a los bancos Cuando el resto está hecho un desastre Se ha hecho un estudio económico Por lo menos decir Mire, hemos hecho un estudio económico Y hemos valorado que Estos 20 millones de euros Los vamos a destinar a pagar La deuda de los bancos Porque los interese Porque el capital de la monetización Que en la economía se arrastra Nos va a costar tanto O lo vamos a invertir Estos 20 millones En expropiaciones Porque la sentencia Nos lleva a que estos intereses Son mayores O lo que sea Se ha valorado eso A la hora de destinar esos 20 millones Porque, oye Nosotros tenemos las deudas Que tenemos Nos cae una pedra De la lotería en niños O cualquier tema Y tenemos un dinero Y decimos Primero Que la deuda que nos quitamos ¿Cuál es la que nos genera más gasto? Eso es lo correcto Digo yo, ¿no? Más por telde Presentó alegaciones A ese acuerdo Por dos razones Una es Alegándolo De la tutela judicial efectiva Y la obligación De ejecutar la sentencia Y si yo Contigo Como juzgado Me comprometo A que todos Esos ingresos extras Que yo tengo Los tengo que destinar A liquidar la deuda Con las familias Que han sido expropiadas A lo largo de los años Y de las empresas Que han sido afectadas Por las expropiaciones Luego En esas alegaciones Tú no me puedes contestar Que no tengo razón Porque por ley Dicen que primero Tienen que pagar a los bancos La ley no dice Que tú tengas que pagar Primero a los bancos La ley dice Que tienes que Sí, tienes que cumplir Con los bancos Pero telde ha cumplido Es decir, año a año Telde no ha dejado De pagar a la banca Es lo que corresponde Es decir, si yo este año Tengo que amortizar Seis millones en capital Y un millón en intereses Eso telde lo ha hecho Está cumpliendo Pero sin embargo Con la otra parte No está cumpliendo Y luego La propia ley En esa respuesta Que nos dan A las alegaciones Que presenta más por telde La propia interventora Hace alusión A una disposición transitoria Esa propia ley Que tanto critica Hay una disposición transitoria Que dice Que en primer lugar Se pagará La deuda Con proveedores La famosa 413 Aquello de contabilizado Pendiente de aplicar Al presupuesto Vamos, todo lo que han Comprado y han metido En los cajones Tienen la obligación De pagar esa deuda Las expropiaciones Lo sabemos a través Del juzgado Porque así Contestaron a una De nuestras peticiones La deuda por expropiaciones Desde el año 2010 Siendo alcalde De don Francisco Santiago Y consejera de economía y hacienda Sin embargo Sin embargo Lo que le pagas Una deuda superior De una deuda superior De una deuda superior Para pagar a la deuda superior Y digo Porque nos cogió Cumplir con los juzgados Y cumplir con los expropiados ¿Teníamos razón o no teníamos razón? En este caso No podría poner Y pongo sobre la mesa En riesgo De que uno de los afectados Por las expropiaciones Uno nada más que lo haga Se dirija Al juzgado Al juez Donde se firmó Seguió ese acuerdo Del plan de pago De las expropiaciones En el cual ese acuerdo Decía lo que usted Acaba de mencionar Y que diga Oye El acuerdo era Porque La situación económica Del ayuntamiento Pero mire Ahora en estos momentos Veo Que se le va a pagar Esta cantidad de dinero A los bancos Por lo cual Hay dinero Ejecute la sentencia Le puedo asegurar Y garantizar Que algunos expropiados Fueron al TCJ Y presentaron Algún escrito En el sentido Que tú estás comentando Es decir Oiga Mire Que yo he aceptado O usted Tribunal Superior de Justicia de Canarias Me ha impuesto Un acuerdo de pago A siete años Mi deuda Usted me la ha aplazado Siete años Después encima De estar veinte años esperando Usted le ha dado Siete años más De plazo al ayuntamiento Y le ha condicionado A que si Mejora Los ingresos Y tiene remanentes positivos O tiene superávit Que usted me liquide Que el ayuntamiento Está obligado A liquidarme A mí Sin embargo No lo ha hecho Y en eso es Lo que basamos nosotros Nuestras alegaciones Al propio ayuntamiento Al gobierno municipal Al que preside Doña Carmen Hernández En sociedad Con el señor Martel Y coalición Canarias Oiga mire Cumpla usted La sentencia La tutela judicial Efectiva Oiga que Usted está obligada A colaborar Con los tribunales Para la ejecución De la sentencia Y te puedo asegurar Y garantizar Que algún afectado Y alguna empresa afectada Fue al tribunal Y estoy seguro Y convencido De que Por las alegaciones Que presentamos por Telde Y que las vamos a volver A presentar En el acuerdo plenario Y por lo que Hicieron los afectados De ir al TCJ Al tribunal superior Se sacaron de la manga En cuatro días Otra propuesta De acuerdo Para liquidar Parte de la deuda Y no toda Si usted coge Los 20 millones de euros Más estos 17 Estoy seguro Que se liquida Toda la deuda Con los expropiados Se hace justicia Con esas personas Que llevan 20 30 años Esperando que Se les pague Algo Por algo Que en su momento Se les quitó De aquella manera Se hace justicia Y estoy seguro Que liquidando Toda esa deuda Intereses incluidos Estoy seguro Que le hubiese sobrado A doña Carmen Hernández Y a su gobierno Para liquidar Cuenta con la banca Si tú me dices Bueno Tengo 80 millones de euros Le debo a los bancos 60 O 70 Y si liquido Toda la deuda bancaria Me quito de encima El lazo La soga Como lo quieras llamar Del plan de ajuste Yo estoy obligado Por el plan de ajuste Por aquello Que ya hemos hablado aquí 500 mil veces De los créditos ICO Yo cojo un dinero Para capitalizarme Y pagar deudas A proveedores De todos los desmadres Que han cometido Todos de aquí para atrás Los famosos créditos ICO Pagarlo al señor Jiménez Y aquello que siempre Hemos comentado Y a cambio Telde se compromete A esos planes de ajuste Que son las subidas De impuestos Y los recortes De servicio Eso es lo que presume Doña Carmen ahora Oiga Si usted coge ese dinero Y usted liquida toda la deuda Con la banca Y se quita de encima El compromiso Con el ministerio de hacienda Y el plan de ajuste Digo Oiga Vale Muy bien Porque se le liberan a usted 10 o 12 millones de euros Del presupuesto Que es el que está destinando A los bancos Tiene usted más dinero Para invertir En servicios públicos Y como ya no estoy sometido A ese plan de ajuste Pues quien dice Que en el 2019 En el 2020 En el 2021 Como usted no está obligado Porque ya ha cumplido Con el Estado Pues diga Oiga pues mire Voy a bajar Lo que sea El IBI A los vecinos de Telde En un 10% Por poner un ejemplo El impuesto de vehículos Voy a volver a poner Las bonificaciones Para los mayores Para los jóvenes Para lo que quiera Vale Muy bien Oiga Liquida usted eso Quíteselo del medio Pero mire Darle 20 millones Para que darle a deber 65 Y seguir manteniendo Una deuda Que era una Y es una locura Lo de las expropiaciones Que eso es Vamos A mi cuando me dicen Que los problemas económicos Que tiene Telde Son derivados del Faigán Es que es para ponerme Una esquina ya en mayorar Y decirle a quien quiera Que revise uno por uno Los expedientes De expropiaciones Al margen del suelo Que se ha ocupado La deuda que se ha generado Y el suelo Que no sirve Absolutamente Para nada Ni se edificará En 50 años Se llevó a pleno En este caso No sé si se llevó Estaba muy preocupado Pedro Sachi Y el señor Casado Pues fue el Partido Socialista Y el Partido Popular El que Con ese acuerdo Se cambió El artículo 135 De la Constitución Española Y se iba a llevar Y se iba a llevar a pleno En el ayuntamiento De Telde Derrogar ese artículo 135 Se llevó Se aprobó No, no No llegó a salir Porque además Yo creo que eso fue también Una artimaña De Nueva Canaria Porque claro Cuando más por Telde Empieza a cuestionarles Que Porque vas a pagar Primero a la banca Cuando tienes a Telde Hecho una mierda Con perdón Y tienes A los expropiados Con el lazo al cuello Durante 20 años Que no les pagas Y proveedores Que tienes por ahí En los cajones Contra No hay necesidad Partido progresista Que presume De 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 ser de izquierda Mire Eso no 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 cuadra Entonces claro Se sacaron de la manga Esa moción Para ir al pleno Para que Telde Le pidiera al Congreso Que se reuniese En agosto Convocaran un pleno Extraordinario Para derogar El artículo 135 De la Constitución Porque el señor Pedro Sánchez Y el señor Casado Sin iglesia Entre otros Se cogen un mes De vacaciones Y podía haberle fastidado A la persona Claro Es que Eso hubiese sido complicado No, no Igual El presidente del gobierno Hubiese cogido el Falcon El helicóptero Y se hubiese desplazado Para hacerle el gusto A la alcaldesa De Telde Estaba Y que venía Sí, sí Estaba Igual venían al pleno A ver si votábamos El artículo Bueno En dicha la broma La ironía El chascarrillo Y el sarcasmo Que viene bien Es ridículo Paco De verdad Si Yo creo que No midieron Lo que hicieron Consciente de ello Porque además Lo que pasa es que Los tontos estos De más Por telde Siempre están tocando Las naricillas Le advirtieron Que lo que estaba haciendo Primero No era correcto Y si no era correcto No entiendo Porque a los cuatro días Esa ley Esa ley de estabilidad Presupuestaria Vale Porque Hay quien se sacrifique Es a las personas Vamos Para no salirnos De Telde Nos vamos a Telde Yo siempre Me viene a la cabeza El informe De intervención Municipal De abril Del 2013 Donde Dice Ese interventor Por cierto Condenado En el caso Faitán Dice Que Telde En la última década Desde el 2006 Para acá Había gastado Sin caja Es decir No tenía liquidez Y gastaba por encima De sus posibilidades Y se echaba fuera De los presupuestos Hasta un 500% Es decir El tema De las expropiaciones Expropiaciones Justo y precios De 600.000 euros Que vamos a tener Que pagar casi 4 millones de euros Es decir Se han multiplicado Por 5 Por 6 Por 7 Y por 8 Una expropiación En la herradura De 2 millones de euros Que vamos a pagar 10 millones de euros Más Los intereses Es decir Eso es No es mala gestión Eso No es buena inversión Invierta mis propiaciones Paco Se cachondearon De los tribunales Se dedicaron A firmar decretos Y hablo De personas Que están en este gobierno Se dedicaron A firmar decretos Sin tener cobertura Presupuestaria Decreto De pago Y lo remitían A los tribunales Para decir Yo he cumplido La sentencia Y al expropiado O a la expropiada O a la empresa Las engañaban Yo No entiendo Todavía A día de hoy La paciencia Que han tenido Esas personas Que nunca fueron Por la vía penal Porque era para saltar Por los aires A todo el mundo Es una ilegalidad Firmar un decreto De pago Sin cobertura Presupuestaria Y luego El cachondeo Que se traían Con los tribunales De justicia Y todo ello Nos ha traído A una deuda Que se ha multiplicado Por cinco Por seis Y más Señor Rastelio Otro de los temas Que preocupan En esta ciudad De Telte Es la seguridad En este caso Seguridad Ciudad Y todo salta Una vez más O se suena La voz de alarma Vaya cambio De tercio Más agua Y la voz de alarma Miren Es que Yo creo que este tema Se debería llevar más Al pleno Que llevar El derrogar El artículo 135 En el pleno De lo que te quería decir Antes Cuando tú ves Esos derroches Esos desmadres Y por aquellas mismas Personas que ahora Presentan esa moción Gracias a la ley De estabilidad Presupuestaria En cierto sentido La alcaldesa Puede presumir Es decir Lo dije en una ocasión Como diría el señor Sánchez No se puede soplar Y absorber Al mismo tiempo Es decir No se puede Presumir De que tengo Un superávit De 20 o 30 millones De euros Y al mismo tiempo Estar pidiendo Que se derogue la ley Que me ha permitido Tenerlo Y me parece perfecto Que ayuntamientos Como el de Telde Se le aplica La ley De estabilidad Presupuestaria Como se le ha aplicado El problema está En que el sacrificio Lo hacemos Los de a pie Los vecinos y vecinas De este municipio Con la subida de impuestos Y los recortes en servicio Pero si cogiesen Como decía A estos personajes Que se dedicaban A firmar decretos Sin cobertura presupuestaria Y a gastar Sin presupuesto Y si les hubiese dado Un buen toque judicial Y un buen tirón de orejas Igual hoy No estaríamos hablando De lo que estamos hablando Esto es más que política Y no es hablando Pues si a la ley De estabilidad presupuestaria Para municipios Como Telde Que han derrochado Por encima De lo que debían Si hoy por hoy Podemos hablar De que hay ayuntamientos Se ha Podemos decir Puesto el camino recto Se ha enderezado Podemos decir Es gracias Al señor Montoro Y a esa ley Que ponía Desde el gobierno de España Que ponía Entre comillas Pero no estoy de acuerdo Paco No estoy de acuerdo así Porque si no Los ayuntamientos Estarían Derrochando Pero por qué Lo pagamos los vecinos Y vecinas Porque hay unos irresponsables En las administraciones Y como esos irresponsables En las administraciones Son políticos Los propios políticos No van contra Son los políticos Así de claro Vamos a ver Yo te digo La ley de estabilidad Presupuestaria Para Telde La solución Al desmadre que ha habido Pero ¿Y por qué No se le ha exigido Responsabilidades A todos estos personajes Que algunos siguen gobernando Y si Se nos ha Castigado A toda la gente De a pie Porque Se nos ha subido Todos los impuestos Inhabilitados A un intervertó Que encima Te hace un informe Que dice que el ayuntamiento Gastaba 10 Trinito y siniestro Y se han dado Por encima De sus posibilidades Cuando ese señor Es una figura Del Estado Que está puesto ahí Para controlar Para que se cumpla Con la legalidad Digo yo Claro Pero para eso Tiene que ir más por Telde Como fue al juzgado Y denunciar Al juzgado No a la fiscalía Y llevamos 6 años Y ya veremos Como acabamos Pajo ¿Y usted cree Que es lo correcto? ¿El denunciar O lo que él hizo? No Todo el camino Que tuvo que caminar Más por Telde Hasta llegar A la fiscalía Y para algunos ¿Y cómo se pasaron La pelota? Desde el ayuntamiento Y para algunos Lo que le decía Al ayuntamiento El señor portavoz Del Partido Popular Francisco López Si usted ve Alguna ilegalidad Vaya al juzgado Esa es la invitación Que le hacía Y lo que dice La señora alcaldesa actual Por activa Y por pasiva Y lo que dice La señora alcaldesa actual Se invita a la delegación Del gobierno Le dijo a la delegación Del gobierno Mire estar aquí Que te di Se dirigió usted El gobierno de Canarias Y el gobierno de Canarias Dice si La audiencia de cuentas Te radica Que te di Por lo cual Políticos contra políticos Que dice hermano Aquí esto Vamos a pasar la pelota Siga jugando Y vaya a jugar A la primera división ¿Y dónde se fue A jugar la primera división? Pues bueno Pues nos vamos al gobierno El ministerio de Hacienda ¿Qué le dice El ministerio de Hacienda? Mire nosotros No fiscalizamos nada Aunque Si se sentaron Tres señores Digan los nombres Si no No vamos a ocultar a nadie Hubo una rueda de prensa Y ahí está Esa rueda de prensa El señor Pablo Rodríguez El señor Guillermo Reyes El señor Francisco López Y se sentaron Y dijeron Que el ministerio De Hacienda Había fiscalizado Factura por factura Y ahora no aparece La factura De algunos pagos Y en Hacienda dice Nosotros no fiscalizamos Aquí nada Aquí no viene Un informe del interpretador Dice Esto es lo que Queremos Pues toma Aquí va Usted vio alguna Inlegalidad Si Mire váyase usted Y fuimos a la fiscalía A la fiscalía Y llevamos Y llevamos Cinco años En el juzgado Paco ¿Qué ocurre? Bien Tú has cumplido Con tu obligación Lo que no es De recibo Es que A lo largo de estos Cinco años Ya no solo Por las personas Que oye En su Digamos En su derecho Y Como queramos llamarlo Se puedan Se puedan defender Pero Explíqueme usted Cómo el propio Intervertor Que hizo un informe Donde decía Que devuélvase ese dinero Porque se había pagado Ilegalmente Y la alcaldesa actual Firmaba ese decreto Para que se pagara Y la alcaldesa actual Yo firmo para que se pague Pero también firmo A través Cuando ya me viene Un denuncio Pero mire ¿Y usted qué hace? Pregunto yo Bueno Si es legal Es legal Y si es ilegal Es ilegal No puede ser Legal por la mañana Y legal por la noche Porque la ley No se cambia No solo el interventor Hay un informe De una técnica municipal Que también Lo advierte Hay un informe De un funcionario Que también advierte De que los pagos Y tiene que ser Una formación política Yo que soy funcionario Del estado Yo que soy Interventor del estado No lo hago Que es para lo que estoy Pero qué va a ser Si el FOL Que lo firmó Y el FOL Que emitió Todas las certificaciones De pago Paco ¿Cómo se va a tirar piedra Contra sí mismo? No tiramos voladores Y viva España Entonces Pero bueno ¿Cómo van a ser políticos A políticos? Políticos a políticos No vamos a ver Lo que quería decir Lo que quería decirte Paco Es que Lo que no es de recibo Pero se paga 5 millones De euros Para las costas judiciales Lo que no es de recibo Lo que no es justo No pasa nada Lo paga el pueblo Lo que no es de recibo Lo que no es justo Es que al final Los denunciantes Parezcamos los culpables O como la actual alcaldesa Y algún portavoz más Intenta En los medios de comunicación Vender ¿no? O que Estos no hacen más Que sacar rédito político ¿No? Eso lo dijo La alcaldesa Y lo dijo en una ocasión La consejera de Economía Y Hacienda Cuenta De la famosa sentencia Del crédito ICO Mire La actual alcaldesa Firmó ese decreto Para que se reintegraran Esos pagos indebidos Basada en ese informe Que bien dices tú Del propio interventor Que ordenaba El reintegro de los pagos Pero eso fue Cuando se dio cuenta Que la fiscalía Lo estaba investigando Antes no lo hizo Mire Y porque Aquí Cuando se habla De Masportelde Es que Es que tienen Intereses En esta historia Claro Tenemos un interés Tremendo En que se recupere Ese dinero Si se puede Si no se puede Pues bueno Los tribunales decidirán Pero ¿Qué interés Tiene La alcaldesa Su grupo Y algún portavoz Más Endemonizar a Masportelde Por defender esto Que tenía que haber Defendido el ayuntamiento Porque a Masportelde Cuando se la admite Como acción popular En esta causa Al margen de haber sido Denunciante Ante la fiscalía Cuando se la admite Es Porque Masportelde Se presenta Como defensor Del interés general Del interés De todos los vecinos Si no No te admiten ¿Por qué intentan Hacer tanto daño A Masportelde Por haber hecho esto? ¿Qué intereses Defienden ellos? Más aún Cuando reconocen En ese propio decreto Que nunca llegaron A ejecutar Que dejaron caducar Que los pagos Eran indebidos Y que ordenaba El inicio De un expediente De reintegro Pues mira Son las mismas personas Que en su momento Se dedicaron a firmar Decretos Sin cobertura Presupuestaria Son las mismas personas Que en el 2010 En un pleno Decidieron Coger toda esa deuda Por expropiaciones Que varias de ellas Se están investigando Y meterlas En esa famosa Cuenta 413 Son las mismas personas Que fueron a denunciarlo De la finca de San Rafael Porque se había hecho De aquella manera Y ahora que Masportelde Está intentando Que se averigüe Que se hizo Con 280.000 euros Que se pagaron De obras En esa finca A pesar de haber Una sentencia Que anulaba Esa permuta Lo único Que saben Contestar Al juzgado Es Aquí no hay factura Aquí no existen Los expedientes Pero mire Y no toman Ninguna decisión Desde el ayuntamiento Sobre ese tipo De hechos Y de irregularidades O están esperando A que el juzgado Las pida Se tenía que ver Persona del ayuntamiento Como acusación popular Y quitar a Masportelde Desmedio Que interés tiene Masportelde ahí Que no sea El de defender El interés general El que tiene que defender La señora alcaldesa Y no lo hace Si se hubiera presentado A un ayuntamiento Usted se hubiera presentado Claro El ayuntamiento El juzgado Desde el 2016 Requirió al ayuntamiento Para que se personara En la causa Y doña Carmen No ha querido ¿Qué significa eso? Que le da Le da Carta de De veracidad A la denuncia Masportelde Mire Esa carta De veracidad La da El juzgado Cuando resuelva Pero mire Póngase allí Intente por lo menos Que el ayuntamiento Si ocurre algo No termine Como responsable Civil subsidiario Pagando de su bolsillo Inténtelo Mínimo Por lo menos Para cubrir la espalda Al ayuntamiento Oiga Que el ayuntamiento Esa persona Ya bandera esto Masportelde ahí No pinta nada Porque ya está El ayuntamiento Para defender El interés general Pero como El ayuntamiento No lo hace Y la fiscalía Parece que desapareció Pues Alguien tendrá Que estar ahí Para defenderlo Y eso es lo que Hemos hecho ¿Qué hacen? Pues intentan Siempre enredar Con el tema Lo de la maretta Lo del señor Gómez Que esto Defiende Mire Que no Que no solo Lo de la maretta Que lo de Aguas de Telde Es un cajón Desastre Es una locura Y lo de las expropiaciones Porque vamos Yo no Vamos a ver Yo no estoy en contra De que La familia Y la empresa Esa que cobró Por la expropiación No tengan derecho Claro que tienen Todo el derecho Del mundo Pero como tenían Derecho Todos los demás Y lo que no se le puede Es pagar a alguien Habiendo un informe De un técnico Que dice que eso No se puede hacer Y eso se hizo Y con eso ¿Qué interés Defiendo yo? O que se haya pagado Obras Por la depuradora Del barranco de Silva Cuando no le correspondía Al ayuntamiento Pagarla O que se En la propia Interventora actual En dos informes Consecutivos Diga Que no existen Expedientes económicos De esos pagos Y no pasa nada La culpa del tema Es por telde Los malos somos nosotros Pues mire Seguiremos insistiendo Hasta que La verdad prevalezca Que Al final El juzgado Resuelve Y nota la razón Bien que no Pues bueno Por lo menos Entendemos Que hemos cumplido Con nuestra obligación Imagínese El tema De la mareta Que hay una Acusación Particular Al final Terminen Dándole En parte La razón Y que Haya que Indemnizar Por cualquier Error O delito Cometido Y que A las personas Que se les Vaya a exigir La indemnización No puedan ¿Quién lo va a hacer? ¿No parece Universidad de esta ciudad? Sí señor Pues mal lo llevamos Pues que se persone La señora alcaldesa Y el ayuntamiento Ahí pago Pues mal lo llevamos Volvemos Volvemos al tema De seguridad Y este tema Es importante Seguridad ciudadana A través de los últimos Actos En este caso Actos pandélicos Que ocurrieron En este caso En el barrio De Ginama El incendio De esos 26 vehículos Parece ser que La alcaldesa Ha pedido Más efectivo De la policía Nacional En esta ciudad De De Te voy a mover Yo un trago de agua ¿De usted? ¿Qué valoración Hace de estos Actos pandélicos Y de La petición De más efectivo De la policía Local En este caso Policía nacional Me río por la petición De la alcaldesa De pedir más Policía nacional Es decir ¿Cuándo fue el incendio? ¿Cuántas semanas Han pasado? Pues una semana ¿No? ¿Más semanas? Más Bueno Se incorpora A la alcaldesa Me parece muy bien Después de De su descanso En agosto Yo no estoy En contra de eso Y lo primero Que hace Es tener una reunión Con el jefe De la policía nacional Y con el Concejal de tráfico Y no sé Con quién más Jefe de la policía Local La conclusión Final es Vamos a pedir Al ministerio Del interior Que ponga Más policía nacional Y se va a pedir A sí misma Que ponga Más policía local Y que de una vez Por toda metamano Al área de protección Civil en Telde Eso no tocaba No tocaba Pues en varios escritos Tiene además Por Telde Sobre la mesa Hablando de muchísimas cosas Igual podría Empezar a responder A ellos O empezar a tomar Cartas en el asunto Pero bueno Yo voy a la A la parte De lo que estábamos hablando El tema De seguridad Lo que ha ocurrido Al margen De la escandalera Alguien tenía que haber Exigido Y al cabildo Responsabilidades Se lo va a pedir ¿A quién? Usted las ha visto O es que como gobierna Nueva Canarias Nueva Canarias No se va a pedir A sí misma No se va a seguir A sí mismo Seguro que hubiese sido Otro gobierno Otro partido El que gobierna Y las páginas De periódicos Con titulares De esta alcaldesa Hubiese sido miles No voy a pedir A la policía nacional Al ministerio del interior Que ponga más policía nacional Y usted cuando va a poner Más policía local Que se le acaba el mandato No se va a sacar Las plazas ¿Cuándo? ¿Cuándo van a llegar Esos policías a Telde? Entonces Dicho eso Entramos en la otra parte Aquí ha habido Declaraciones de todo tipo Yo sigo insistiendo Hay que exigir responsabilidades Al cabildo Pagamos un millón y medio De euros al consorcio Somos miembros De ese consorcio Pagamos un dineral Para esto Y gracias a la marquesina Que hizo de cortafuego Porque si no Como me dice un amigo Que vive en el edificio Continuo A la escuela infantil Cerrada Dice Juan Menos más Que la marquesina La parada de Guaguas Hizo de cortafuego Porque si el fuego Sigue hacia arriba A ver quién nos evacúa De todo el edificio Por el humo Entramos en la otra parte Porque se ha dicho de todo Entonces A mí sinceramente Tengo familia en Ginamar Tengo amigos en Ginamar Y trabajo Porque mi trabajo es en Ginamar Y voy mucho a Ginamar A mí lo que me sigue Pareciendo indignante Es que Cada vez que ocurre algo en Ginamar Me parece que Ginamar Es lo peor Miren Vandalismo Existe en Ginamar Como existe en San Gregorio Como en cualquier lado Delincuentes Existen en todos lados Están en la política Sí, sí Y algunos están en la cárcel Ese coño Perdón No se puede estigmatizar A un barrio Por un hecho concreto De que algún Desalmado Haya hecho esto Yo he escuchado De todo Oiga Delincuencia Hay en todo el municipio Vandalismo Hay en todo el municipio En Ginamar Hay tanta gente honrada Honesta y trabajadora Como hay en mi municipio Como hay en mi barrio Efectivamente Luego De que Que es lo que van a criticar O a cuestionar Si No paran de meter dinero En ese barrio Y siguen existiendo problemas Igual El problema No está en la cantidad De dinero Sino en la calidad De aquello que se está haciendo Contra Revisen sus propios actos Pues hablaremos de esto Porque ya Se nos va el tiempo Bueno se nos va No se nos ha ido todo el tiempo Y se nos quedan cosas Muchas cosas Que se dejen de utilizar A Ginamar Como recurso electoral Solo para pedir votos Y para el pesebre Y que se dediquen A trabajar el fondo Que se dediquen A trabajar los problemas Que realmente tienen las personas Que está muy bien Que le pinte la fachada Que le arregle los patios Todo eso está muy bien Pero también hay Una serie de problemas Que tienes que atajar En Ginamar Como en San Gregorio Como en La Remuda Como en San Juan Como en San Francisco Pero no podemos señalar Un barrio por un hecho concreto Caramba Lo que habría que hacer Un análisis económico De cuánto dinero se ha invertido Y luego coger La señora alcaldesa Y el concejal de seguridad Y mirarse en el espejo Y hacer autocrítica Y exigir responsabilidades políticas O las que sean Al cabildo de Gran Canaria Que estamos pagando Un millón y medio de euros Al consorcio Entre otros Pero bueno Tuvieron que venir Al consorcio De otro municipio No señor Más voladores Pues hablaremos de este tema Largo y tendrío Porque todavía nos quedan Temas sobre la mesa Que tenemos que desarrollar Y si hablamos de fiesta Tendríamos que hablar De seguridad También en esa fiesta Y los planes de seguridad Que se tiene que poner Y se desarrolla en esa fiesta Tenemos que haber empezado Por la seguridad Efectivamente Pero bueno Siempre cabe De este tema Todavía hay que hablar Y oír más partes Para poder hacer Un análisis profundo Don Juan Francisco Artiles Un placer tenerlo en esta casa Gracias a ti Un saludo Bueno vamos Les dejamos a ustedes Con la programación De Canal 4 Te voy a cerrando Esta entrevista Con el concejal Y portavoz De la formación política Más portalde En esta ciudad De Tendr Don Juan Francisco Artiles Carreño Gracias por estar con nosotros Y ahora les dejamos Con la programación De Canal 4 Adiós